Nuevo Hospital de la Ciudadera Jaime Rondós Aguilera inicia la atención con consulta externa. El director de la Casa de Salud, Dr. Freddy Granda, dio a conocer detalladamente esta labor con pruebas al vacío. Manifiesta que la inauguración será del 15 al 20 de octubre. También dio a conocer cuál es el motivo del retraso. Manifiesta que es un hospital emblemático donde se va a garantizar la calidad y calidez de atención con la última tecnología en infraestructura y equipos. El presidente estará presente en este acto de inauguración del nuevo hospital de la Ciudadera Jaime Rondós Aguilera. Este es un hospital de nuestro cantón, de nuestro querido cantón Guaquilla. Ya Guaquilla necesitaba un hospital de esta envergadura con tecnología de punta. Para darte las buenas noticias, la noticia a toda la ciudadanía que desde mañana vamos a tener consulta externa aquí en este hospital. Vamos a comenzar poco a poco para ir viendo las falencias de ciertas comprobaciones en el campo de la electricidad, en el campo de todo el sistema de gases, el sistema de internet que tenemos. Entonces, mañana terminando la consulta nos reunimos nuevamente con todo el personal para ver cuáles son las anomalías. Y el día sábado y domingo vamos a seguir elaborando para empezar nuevamente que el día lunes, si todo no sale bien con la prueba al vacío que se tiene que hacer el día lunes, empezamos con hospitalización, tanto como clínica como pediatría. Pero previo a eso necesitamos siempre las pruebas, las pruebas que te digo, las pruebas al vacío. Sabes que es un hospital emblemático que el presidente de la República lo tiene de primer nivel, porque es un hospital binacional, como te vuelvo y te repito, con un equipamiento de punta. Entonces, estamos ahí al frente para que este hospital arranque en su totalidad. Tú sabes que esto es poco a poco, el presidente quiere inaugurarlo ya con todos los servicios hechos en este hospital, como es cirugía, las tres quirófanos que mantenemos, los dos equipos, la paroscopía que tenemos, terremotos con luna de gases. Yo quisiera que te dieras una vuelta antes de entrar a la esterilización definitiva, que es la limpieza y esterilización de los quirófanos, para que tú visualices y la comunidad se entere de lo que está sucediendo en este hospital, de lo que van a tener, de los servicios que va a adquirir. Estamos ya, viene la parte de nuestra directora provincial, la doctora Mariuxi, que es la que es encargada de hacer una preselección también de las carpetas que se han presentado las personas interesadas, y de esto se va al zonal para que sean nuevamente revisadas y de ahí mandar a planta central. Nosotros hicimos primeros visitamientos, como huaquillense que soy, siempre dando prioridad al personal de huaquilla, pero ayer ha venido la directora y ha hecho una buena revisión para esto, mandar de acuerdo a los perfiles, mandar a la parte de Loja. En la ciudad de La Jaive, Roldoza, Aguilera, Mauro López, Tivero.